Tu bonita y yo maluco Tu bonita y yo maluco Yo maluco y tu bonita Eso te dice mi suegro Tu que le viste ese negro Pa' traerlo a la familia Lo que mis suegros no saben Es que este negro maluco Tiene lo que su hija quiere Porque yo le doy a ella Lo que no le da un bonito Y por eso me prefiere Ay, la abraza y la beso Como ella quiere Que toco la parte que más le duele Le doy el amor con muchos detalles Lo que yo le doy no se lo da nadie Por que que diga que soy maluco Si ella conmigo se siente a gusto Y por que que diga que soy maluco Si ella conmigo se siente a gusto Y la beso y la abrazo como ella quiere Le doy la parte que más le duele Compadre Adelino Serna Mi amigo en apartador Oiga Emilio Peña Se formó el parrandón Para Emilio Sabaneta Y Jorge Jaramillo Mis hermanitos Y Jorge Jaramillo Es verdad que eres bonita y todo el mundo me grita Que pares como usted leye, por el gusto me critica ¿Para qué se mortifica? Si yo le doy en mis besos El amor que se merece Para ver si así me olvidas, tus padres también te dicen Que soy un negro morcilla, pero para ti mi vida Por sobre lo que te digan, soy tu negro maravilla La beso y la abrazo como ella quiere, te toco la parte que más le duele Ahí te puede traer un rey de belleza, con oro y con plata y tú no lo haces Porque es que el amor que te da este negro no es oro ni plata, pero es un cielo Porque es que el amor que te da este negro no es oro ni plata, pero es un cielo Dálame tu abrazo como ella quiere, te toco la parte que más le duele Y ahora vienen las alejones de mi compadre, fíjate, el que toca un hijo ¡Señor! ¡Señor!